Se desarma la alianza. Los dirigentes de la OTAN están asustados. Si pierden Ucrania, puede ser el final de sus días. El panorama es sombrío. De una parte, la ofensiva rusa está arrasando a las hordas de Zelensky, y de otra, la ayuda estadounidense continúa trabada en el Congreso. Si a esto se añade el susto que les provoca la posible victoria de Trump en las presidenciales de noviembre próximo, se contempla la decoración del escenario panorámico que asola a la Unión Europea, y en especial a la OTAN. Por ello, a Stoltenberg se le ha ocurrido una idea brillante. ¿Cómo pretende salvar la situación? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El señor secretario general de la OTAN, James Stoltenberg, está en pánico por la situación actual en torno al conflicto ucraniano. Retrocediendo en todo el frente, el régimen de Zelensky no está siendo capaz de ofrecer resistencia a la ofensiva rusa. La escasez de hombres y municiones se deja sentir con fuerza. Por ello, el secretario general de la OTAN genialmente ha propuesto revolucionar la forma en que la alianza financia a Ucrania mediante la creación de un fondo, nada menos que de 100 mil millones de euros a cinco años. Los ministros de exteriores, reunidos con Stoltenberg, contuvieron la respiración. ¿De dónde sacar más dinero para Ucrania? Con palabras altisonantes, Stoltenberg expresó que debían garantizar una asistencia de seguridad confiable y predecible a Ucrania a largo plazo para depender menos de las contribuciones voluntarias y más de los compromisos de la OTAN. Menos ofertas a corto plazo y más compromisos plurianuales, enfatizó. Jens Stoltenberg ha visto una luz al final del túnel y ha propuesto este plan, que busca que el organismo asuma más peso en el envío de armas a Kiev desde un fondo creado, es decir, sin tener que pasar el sombrero cada vez que necesiten algo más que palabras de aliento. La idea, por supuesto, es tan innovadora que consiste en, esperen, pedir más dinero y compromisos a largo plazo. Aparentemente a la OTAN le ha dado por la filantropía armamentística y quieren asegurarse de que Ucrania esté bien equipada. Ahora imaginen la escena en los pasillos de Bruselas. Ministros de todo el continente, reunidos en una sala, mirándose unos a otros con esa mezcla de confusión y terror que solo puede provocar la propuesta de abrir sus billeteras. ¿Cómo? ¿Poner más dinero? Pero, ¿y si en lugar de eso seguimos haciendo lo mínimo indispensable? La audacia de Stoltenberg, proponiendo que asuman más peso en el envío de armas a Kiev, ha debido sonar como una idea sacada de una película de ciencia ficción. ¿Compromisos financieros a largo plazo en apoyo a Ucrania? ¿Qué concepto tan radical? Deben haber murmurado mientras calculaban con cuánto les tocaría contribuir. El factor determinante que impulsa la iniciativa es el estancamiento de un paquete de 60 mil millones de dólares en ayuda para Ucrania en el Congreso estadounidense. Ante la resistencia de legisladores republicanos y su candidato presidencial, Donald Trump, señaló el medio político. Cada día de retraso en la decisión de Washington de proporcionar más apoyo a Ucrania, tiene consecuencias en el campo de batalla, declaró Stoltenberg. De concretarse el plan, ¿se alteraría el papel de la OTAN en los suministros al régimen de Kiev? En su discurso ante los ministros de defensa de la Unión Europea, reunidos en Bruselas, Stoltenberg apeló a lo más puro del sentimiento rusófobo que se expande por el viejo continente, cuando afirmó que el apoyo a Ucrania es algo que beneficia a los intereses en materia de seguridad a toda Europa. Porque al asignar una fracción de nuestros presupuestos de defensa, hemos dado a los ucranianos la posibilidad de destruir partes importantes de la capacidad de combate rusa, expresó en su discurso, e hizo hincapié en que se hace sin poner en peligro a ningún soldado de la OTAN ni estadounidense. ¿Hace falta ser más claro? Estas fueron palabras textuales del secretario general de la OTAN, esa organización que se autoproclama pacifista a pesar de haber iniciado numerosos conflictos y desestabilizado regiones enteras de este nuestro planeta. La declaración de Stoltenberg reconoce tácitamente el uso que hacen en Occidente del pueblo ucraniano. Washington y la OTAN desoyeron todos los llamados a negociar condiciones de garantía de seguridad mutua realizados por el Kremlin. A fin de cuentas, no eran sus soldados los que caerían en los campos de Ucrania. Ahora simplemente están aterrados. Toda la tecnología bélica que enviaron a Ucrania solo sirvió para comprobar que los rusos tienen armas capaces de batirlas y en muchos casos son superiores. Todas las sanciones que aplican a Rusia no han servido de nada. La industria del país eslavo continúa abasteciendo con creces las necesidades del frente. En tanto, las reservas de municiones de la OTAN y sus estados miembros se han agotado y la industria occidental se ha mostrado incapaz de mantener un ritmo de producción que satisfaga sus necesidades nacionales y además alimente el conflicto en Ucrania. ¿Cuál ha sido la genialidad que ha propuesto Stoltenberg? Pues más de lo mismo. A pesar de que se incrementa el número de países que aboga por una solución pacífica, incluidos miembros de la OTAN, el secretario de la organización pacifista aboga por un plan para continuar el conflicto. En Hungría, consideran que los líderes europeos están convirtiendo el conflicto entre Rusia y Ucrania en una cuestión personal, lo que podría llevar al envío de tropas occidentales a la zona de combate. Así lo declaró el ministro húngaro de Asuntos Exteriores, Peter Shiharto, en Radio Koshu. Los políticos europeos están perdiendo la cabeza por completo. La voz de la paz está retrocediendo por completo, dijo el canciller, y afirmó que muchos de los dirigentes políticos europeos están sufriendo psicosis de guerra. Según sus palabras, en Bruselas hablan el lenguaje bélico y piensan como si ellos mismos estuvieran librando combates. Señala que convierten el desenlace del conflicto entre Rusia y Ucrania en una cuestión personal. Añadió que esto incentiva a que haya declaraciones sobre el envío de tropas terrestres en la zona de combate. El ministro también señaló que Hungría sigue sin tener intención de participar en acciones políticas y financieras destinadas a enviar armas a Kiev. La transferencia de armas, la participación en ellas y las decisiones necesarias por parte de Hungría están sencillamente fuera de lugar, confirmó Shiharto. Una nota discordante con el discurso de Stoltenberg, la había dado el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, cuando instó a los gobiernos europeos a no asustar a sus ciudadanos con propuestas bélicas a favor de Ucrania. Creyendo en la paz, apoyamos a Ucrania. No somos parte de este conflicto, solo apoyamos a Ucrania, aseguró Borrell a la prensa antes del inicio de la cumbre de la Unión Europea en Bruselas. Al mismo tiempo, señaló que el bloque tiene que prepararse para el futuro, aumentando sus capacidades de defensa e industria armamentista. Pero no asusten a la gente, innecesariamente. El enfrentamiento no es inminente. Lo que es inminente es la necesidad de los ucranianos de que los apoyen. Le declaró a la prensa y afirmó que no se trata de ir a pelear por Donbass, se trata de apoyar a los ucranianos. Mientras la OTAN celebra sus 75 años, el choque de visiones geopolíticas entre Rusia y la Alianza Atlántica amenaza con profundizar aún más la división y la inestabilidad en el continente europeo. La retórica bélicista de Occidente y la continua asistencia militar a Ucrania sugiere que las tensiones entre ambas partes están lejos de resolverse. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos, conocimiento de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Escríbenos al correo prensa.alternativa.capacitacion.gmail.com. Haz una breve descripción sobre ti y forma parte de un equipo de Prensa Internacional. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!